Ellos posiblemente los dos están un poquito enfadados, molestos porque no lo cumplieron, pero yo diría que aún así deben de hacerle caso a las observaciones que ellos están haciendo. Mira, el profesor Antonio Siriaco siempre trata de que yo esté al día con las informaciones y él me mandó aquí una investigación que él hizo en torno a lo que ha pasado con el incremento de los precios. Y aquí hay una serie de cuadros, pero en resumen, él dice, él entiende que hay dos situaciones específicas que han provocado el incremento de los precios. Por un lado, él dice que en la cadena de distribución hay sobrevaluación de precios y hay niveles de especulación. Y por otro lado, que él entiende que es lo más importante, es que el incremento del tipo de cambio que se ha depreciado en un 12% en los últimos dos o tres meses ha provocado el incremento de la materia, de los commodities, de los productos que son importados para la producción nacional. Y eso está impactando en los precios. Y yo le sumo, como dieron el otro día, que yo estoy seguro que hay un problema de oferta. Fíjate como dijo Belkis, que o están caros o están escasos. La escasez es escasez, precisamente, falta de oferta, falta de producción. ¿Qué pasa? Que cuando hay escasez, ahí es que se pone de manifiesto la especulación y el agiotismo. Cuando hay pocos productos, toda la cadena de distribución, incluyendo el ofertante final, que viene a ser o el colmado, o el supermercado, o cualquiera de estos vendedores ya directamente al cliente, al consumidor, tienen la capacidad de especular, porque hay mucha gente que está detrás de, hay mucha demanda sobre la oferta. Entonces, yo creo que, reitero, parece que sí es necesario que las autoridades le pongan un poco, le pongan un poco de atención al tema de la cadena de distribución. Pero definitivamente, 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 es lo primero que tiene que trabajar, tienen que trabajar las autoridades, especialmente el Ministerio de Agricultura y las otras dependencias del Ministerio de Agricultura, es en cómo aumentar lo más pronto la producción. Porque cuando hay sobre oferta, o cuando está la oferta adecuada, todo el mundo gana. Todo en exceso hace daño, todo lo que falta hace daño. Si hay demasiada oferta, entonces los productores pierden, porque los precios se ponen demasiado baratos. Si hay escasez de oferta, pierde el consumidor porque los productos se ponen caros. Entonces, por eso es que hay que planificar la producción. Parece que hubo un descuido, digo yo, que como consecuencia de toda esta crisis sanitaria y política que ha devenido también económica, y hubo un nivel de incertidumbre en la producción, un nivel de descuido que ha provocado esta situación. Así que, a trabajar en eso, y por supuesto el Banco Central, que siga trabajando para evitar que se siga deslizando la moneda, porque así, sí definitivamente va a haber inflación, no sólo de los productos de la canasta familiar, sino de la canasta total del país.